Noe Zambrano está aquí, chiquillo. ¿Por qué dejamos que el olvido nos congelara en la piel, nos dejara en medio del vacío? ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Amor mío, te me estás yendo como agua de río. Amor mío, estás aquí pero no estás conmigo. Amor mío, no te me vayas que te necesito. Amor mío, para sentir que sigo estando vivo. El Arca de Noé. Amor mío, te están gritando mis latidos. Amor mío, con ese corazón partido que se desgarra la piel, se desgarra si no estás conmigo. ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Amor mío, te me estás yendo como agua de río. Amor mío, estás aquí pero no estás conmigo. Amor mío, no te me vayas que te necesito. Amor mío, para sentir que sigo estando vivo por ti, solamente por ti. Yo sé que todo no está perdido. Amor mío, te me estás yendo como agua de río. Amor mío, estás aquí pero no estás conmigo. Amor mío, no te me vayas que te necesito. Amor mío, para sentir que sigo estando vivo. Amor mío, para sentir que sigo estando vivo.